Bienvenidos, extranjeras. Extraños y extrañas, entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de Edith Thompson. Edith Thompson y su marido Percy se habían enamorado a temprana edad y tenían un matrimonio feliz, hasta que Frederick, un antiguo amigo de la infancia de Edith, regresó a su vida propiciando una situación que terminaría con un terrible asesinato. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvides suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajar las luces, subir el volumen y ahora sí, comenzamos. El caso de Edith Thompson Esta es la historia de unos amantes de un crimen, de cómo una pluma se convirtió en un cuchillo y de cómo las sinceras líneas de tinta sobre las cartas se transformaron en manchas de sangre que emborronaron la inocencia de una víctima. Vamos a tratar un relato en el que las apariencias se engañan, en el que un libro se juzgó por su portada. Hablamos de uno de los juicios improcedentes más relevantes del siglo XX, uno de los casos en los que la justicia brilla por su ausencia y que recuerda aquellos tiempos en los que los acusados eran lanzados a los leones. Pero empecemos por el principio. Edith Jessie Graydon nació el 25 de diciembre de 1893 en Dalton, Londres, en el seno de una familia de clase media. Sus padres, William Eustace Graydon, un empleado de la Imperial Tobacco Company, y Edith Jessie Liles, hija de un agente de policía, pudieron permitirse una buena casa en el número 97 de Norfolk Road. Allí, Edith se crió junto a sus cuatro hermanos. Parece que durante su infancia, Edith fue una niña excelente. Sus padres pudieron permitirse costearle clases de bailes y de interpretación, por lo que la pequeña era muy feliz. Pero además, era muy buena estudiante, se dice que tenía una habilidad especial para la aritmética. De modo que cuando terminó la escuela, no tardó demasiado en encontrar trabajo como contable en una empresa de importación de telas. En 1909, Edith conoció a Percy Thompson, un joven encargado de envíos en una compañía. Ambos se enamoraron, pero Edith tenía solo 15 años, por lo que se comprometieron hasta que tuviera la edad para casarse. Mientras, Edith cambió de empleo en 1911, comenzando a trabajar en Carlton Empire, una empresa mayorista de sombreros. Su rendimiento inmediato le hizo escalar puestos y sus jefes depositaron mucha confianza en ella. Era inteligente y tenía estilo, por lo que la compañía no dudó en ascenderla a jefa de compras, algo extraordinario en aquellos tiempos. Era un puesto muy importante y solía viajar a París en busca de nuevos productos y contratos. En 1916, después de seis años de noviazgo, Edith se casó con Percy asumiendo el apellido de su esposo. La pareja adquirió una casa en propiedad en Ilford, una ciudad al este de Londres que en aquel entonces estaba de moda y se dispusieron a vivir una vida apacible y cómoda. Pero era la calma que antecede a la tempestad. En 1920, Frederick Bywaters, un antiguo compañero de escuela del hermano pequeño de Edith, irrumpió en escena. Frederick acababa de unirse a la marina mercante británica. Era apuesto, ardiente y efusivo, y solía amenizar las conversaciones narrando historias de sus viajes por el mundo. Era un hombre muy diferente a Percy, más serio y más convencional. Frederick era elegante, divertido y llevaba uniforme. Edith quedó irremediablemente prendada de él. De forma que cuando organizaron sus próximas vacaciones, no dudó en pedirle que los acompañara. Así, Frederick Bywaters, Percy Thompson, Edith y una de sus hermanas viajaron a la isla de White, donde compartieron grandes momentos juntos. Curiosamente, Percy congenió fabulosamente bien con Frederick, por lo que de vuelta a casa, él mismo le pidió que se alojara con ellos hasta que su embarcación volviera a zarpar. Frederick aceptó, pasando en largos momentos a solas con Edith mientras Percy estaba en el trabajo. Como cabe esperar, Edith y Frederick Bywaters comenzaron una aventura. Sin embargo, el romance no permaneció en las sombras durante demasiado tiempo y Percy descubrió que su esposa le estaba engañando. Las discusiones iniciales empeoraron cuando Frederick le exigió a Edith que se divorciara de él. La tensión terminó provocando una gran pelea. En esta última pelea, Percy se abalanzó sobre Frederick, golpeándole en varias ocasiones y lanzándolo contra el lado opuesto de la habitación. Después de aquello, Frederick cogió sus cosas y abandonó la casa de los Thompson. Pasado un tiempo, Edith y Percy se reconciliaron, pero la joven seguía estando enamorada del que había sido su amor furtivo. Frederick se embarcó en unas nuevas maniobras con la armada entre septiembre de 1921 y septiembre de 1922, tiempo en el que Edith le envió frecuentemente correspondencia. Cuando regresó a Londres, se reencontraron discretamente y se juraron amor eterno. No obstante, había un obstáculo en el camino, Percy. El 3 de octubre de 1922, Percy y Edith acudieron a una actuación en el Criterion Theatre de Piccadilly Circus. Esa misma noche, la pareja regresaba confiada a casa cuando, de repente, un hombre salió detrás de unos arbustos y atacó violentamente a Percy. Edith cayó al suelo mientras veía cómo su marido forcejeaba con su agresor sobre la acera. En ese momento, el atacante sacó un cuchillo y apuñaló brutalmente a Percy para después huir del lugar. Percy se retorcía de dolor desvaneciéndose antes de que Edith pudiera pedir ayuda. Mientras Edith se aferraba al cuerpo de su esposo entre desgarradores gritos, los alarmados vecinos avisaron a la policía que no tardó en llegar a la escena. Los agentes certificaron la muerte de Percy Thompson y se organizaron para comenzar una investigación por su asesinato, empezando por entrevistar a los vecinos que habían dado el aviso. Varios de ellos declararon haber escuchado a una mujer gritando, no lo hagas, en repetidas ocasiones. La policía escoltó a Edith hasta comisaría. Estaba histérica y apenas podía articular frases enteras. Cuando recobró la compostura, pronunció un nombre, Frederick Bywaters. Edith les relató a los agentes cómo el joven marinero había saltado de los arbustos y había apuñalado a su marido salvajemente. Un testimonio que parecía suficiente como para arrestar a Frederick de forma preventiva. Sin embargo, cuando los agentes detuvieron al sospechoso y profundizaron en la investigación, descubrieron una sorpresa inquietante. Frederick guardaba consigo la correspondencia que Edith le había enviado durante el último año. Las cartas de amor sugerían el interés de la joven por mantener una relación con su amante sin las ataduras que suponía el matrimonio. Los mensajes vinculaban a Edith con el crimen, ya que para los agentes, Edith y Frederick tenían un propósito común que pasaba por la muerte de una tercera persona, su esposo. Podrían haber planeado juntos la muerte de Percy Thompson. Este argumento convertía a Edith, en autora intelectual del asesinato y a ojos de la ley, en igual de culpable que quien había empuñado el arma. De esta forma, Edith Thompson pasó de ser una víctima a la sospechosa principal. Durante el interrogatorio, Frederick insistió en que él era el único responsable del asesinato. La razón por la que peleé con Thompson fue porque él nunca actuó como un hombre con su esposa. Siempre pareció estar varios grados por debajo de una serpiente. La amaba y no podía seguir viéndola llevar esa vida. No tenía la intención de matarlo, solo quise lastimarlo. Le di la oportunidad de enfrentarse a mí como un hombre, pero no lo hizo. No obstante, la policía siguió creyendo que Edith podía haber influenciado en sus acciones, por lo que se la arrestó como cómplice del asesinato de su marido. El 6 de diciembre de 1922 comenzó el juicio contra Frederick Bywaters y Edith Thompson por el asesinato de su esposo en Old Bailey, presidido por el juez de primera instancia Justice Sherman. Ante ello se encontraba el tribunal de apelación y nueve miembros del jurado que dictarían la sentencia. Frederick se mostró colaborador durante todo el proceso, manteniendo la misma versión que había declarado en el interrogatorio inicial tras su detención. En cambio, sus esfuerzos por mantener a Edith alejada de las sospechas no tuvieron sus frutos. La correspondencia que la policía entregó como prueba incluía un contenido demasiado comprometedor. En una de las cartas, Edith le declaraba su amor incondicional a Frederick y le aseguraba su deseo de librarse de su marido, lo que otorgaba a la acusación un móvil. Pero es que además en otra de ellas confesaba haber machacado una bombilla de vidrio y mezclado los fragmentos con un puré de patatas que le ofreció a Percy, lo que podía ser definido como un intento de homicidio. La situación para Edith empeoraba por momentos, más si cabe cuando en otras de las cartas se relataba cómo había intentado envenenar también a su marido. Sin embargo, en aquella ocasión, el veneno tampoco lo mató, sino que le provocó una enfermedad que lo mantuvo en la cama durante días. Por lo que en la carta, Edith imploraba a Frederick que hiciera algo desesperado. Actos que ya no podían considerarse como hechos aislados, sino que indicaban una tendencia, una escalada de violencia que terminó con la muerte de Percy Thompson. Edith se encontraba en una situación delicada, estaba contra la espada y la pared, pero aún tenía opciones de salir indemne. Su abogado, Sir Henry Curtis Bennett, le insistió en que no testificara, pues podría caer en una contradicción. Las cartas no eran una prueba suficiente como para demostrar que ella había tenido algo que ver con el crimen. La fiscalía tenía motivos para insistir en su culpabilidad, pero sus argumentos estaban basados en supuestos e insinuaciones extraídas de una correspondencia en la que no se coordinaba ningún plan de asesinato. Pero Edith no le escuchó. Estaba embriagada por el juicio y la expectación mediática que se había generado. Parecía disfrutar de la atención que estaba recibiendo y no dudó en subir al estrado y ocupar la primera plana de todos los periódicos británicos con su declaración. Fue un gran error. Su versión no era sostenible y estuvo repleta de contradicciones o mentiras que fueron fácilmente desmontables por la acusación. Para empeorar las cosas cuando le preguntaban por el sentido de algunas partes de las cartas, la única prueba que podía conducirla a una culpabilidad respondía no tengo ni idea, dejando entrever un vago intento de esquivar una verdad innegable. Asumió una actitud melodramática comportándose como una joven coqueta, autocompasiva, un espectáculo que causó muy mala impresión en el juez y en el jurado. Su arrogancia llevó a contradecir los testimonios en su beneficio como la de los vecinos que le habían escuchado gritar desconsoladamente cuando Percy fue atacado, o como la de los agentes que describieron su estado de conmoción cuando llegaron a la escena. Esas actitudes eran propias de una víctima, no de una cómplice, pero quedaron en papel mojado tras una declaración desastrosa en la que parecía comportarse como una mujer vanidosa y egoísta. No parecía ser la misma mujer que describían los testigos, por lo que el jurado se preguntaba cómo era realmente Edith Thompson. Su comportamiento, como después declararía su abogado, terminó por destruir todas sus posibilidades de absolución. Durante las preguntas, Edith manifestó continuamente que no sugirió en ningún momento que Frederick matara a Percy y no tenía conocimiento de que tuviera intención de hacerle frente. Una versión que Frederick había respaldado, ya que cuando fue preguntado por las cartas, afirmó que no creía que Edith le hubiese insinuado que cometiera ningún crimen. En su testimonio, Frederick había defendido la actitud agresiva de su amante en sus cartas hacia su esposo como un producto de su imaginación creativa. Según él, Edith tenía cierto sentido dramático provocado por su afición a las novelas de ciencia ficción, como tratando de restarle importancia a sus comentarios. Había insistido en que Edith no pretendía involucrarle en una motivación real detrás de aquellos mensajes, no los interpretó de esa forma. Pero la duda se sembró en los miembros del tribunal y del jurado cuando Edith comenzó a desviar su discurso. Especialmente determinante fue el hecho de que Edith actuara como una víctima engañada y agraviada por su amante, en lo que desde fuera se percibió como una sobreactuación malograda. Manifestó que Frederick le había coaccionado para que emplease veneno y asesinase a su marido, lo que en efecto equivalía a aceptar un intento de homicidio previo. En este punto del proceso, la culpabilidad de Frederick estaba aceptada, pero la inocencia de Edith estaba en entredicho. La mayor parte de juristas y expertos que han estudiado el caso consideran que hasta ese momento era factible demostrar que Edith fuera inocente del asesinato de su marido. La base del argumento de la acusación sobre ella se basaba en interpretaciones, no en una prueba fehaciente de que hubiera participado en la planificación. Sin embargo, la dificultad de la defensa se hallaba en anular su percepción como autora de un asesinato en segundo grado. Es decir, que hubiera ordenado a Frederick hacerlo o que lo hubiese apoyado o instigado a hacerlo. Incluso que estuviese de acuerdo con que se llevara a cabo el ataque, algo que podrían haber hablado cuando se reencontraron después de que Frederick regresara a Puerto en septiembre. Por otro lado, el mayor problema al que debían enfrentarse era la percepción que el jurado había adquirido del carácter de Edith, ya que había admitido que cometía adulterio y que no era una mujer desvalida e inocente. De hecho, el juicio continuó con un intenso debate en este aspecto entre el juez Sherman y el abogado de Edith, Henry Curtis. Tras haber escuchado su declaración, el juez Sherman calificó a Edith de adultera frente al jurado. Definió que su conducta demostraba una personalidad malvada y engañosa, por lo que en su opinión podía ser considerada como una persona capaz de matar. Utilizó las cartas que la acusación había presentado como indicativo de sus intenciones. Se refirió a las expresiones que había utilizado como amor insensato y estúpido, al mismo tiempo que malvado, un argumento que aceptó el tribunal de apelación. Por el contrario, Henry Curtis discrepaba con esta interpretación e intentó presentar la inmoralidad de su adulterio como el producto de un amor verdadero. No era la traición de una esposa a su marido, sino la defensa del afecto y el cariño sincero hacia otra persona. Henry Curtis se dirigió al jurado tratando de restarle importancia al hecho de que cometiera adulterio, alabando las virtudes que las cartas permitían entrever. Este no es un cargo ordinario de asesinato. Tengo razón o no al decir que esta mujer es una de las personalidades más extraordinarias que usted y yo hemos conocido. ¿Alguna vez has leído un lenguaje más hermoso que el amor? Esas cosas rara vez han sido escritas con lápiz sobre el papel. Esta es la mujer con la que tienes que tratar, no una mujer ordinaria. Con respecto a las afirmaciones comprometedoras que Edith había descrito en los mensajes como el deseo de hacer desaparecer a su marido o su intento de envenenarlo, el señor Curtis argumentó. No se probó que ella se había hecho pasar por él como una mujer capaz de hacer cualquier cosa, incluso asesinar para mantener su amor. Tenía que hacerlo, Bywaters quería alejarse de ella. Sin embargo, el tribunal aceptó la postura del juez Sherman considerando que su descripción del caso como el crimen común de una esposa y su amante que asesinan a su marido era la más apropiada y verídica. Este hecho ha sido muy cuestionado por los juristas que consideran que la postura del juez y del tribunal respondía a un criterio anticuado en los años 20 del siglo XX. Se critica cómo el juez se refiere a Frederick Bywaters como el adúltero, un concepto que incluso para la generación de Frederick sonaba demasiado eclesiástico. En otras palabras, que emplearon la moralidad victoriana para abordar un crimen de estas características. De esta manera, la forma de operar del árbitro del proceso judicial era inapropiada e imparcial, dado que asumieron que al cometer adulterio la participación de Edith en el crimen estaba probada, cuando no existían pruebas directas que refutasen esa teoría. El tribunal concedió a la defensa que había un déficit de pruebas que acreditaran su responsabilidad en el asesinato de su marido, pero siguió la línea de razonamiento del juez. De esta forma, el tribunal planteó que Edith y Frederick habían llevado a cabo un acuerdo preconcertado para asesinar a Percy Thompson. Sostuvo que las cartas probaban una incitación al asesinato de forma prolongada, conclusión que se apoyaba además en el extraordinario catálogo de mentiras que Edith había pronunciado durante su declaración en el estrado. Su testimonio contradijo la versión que los testigos de esa noche habían pronunciado sobre lo sucedido la noche del asesinato, e incluso provocó que la intervención de Frederick fuera considerada como poco fiable, al generar la duda de si habría entramado la muerte de Percy durante una reunión presencial. La rotundidad de la intervención del tribunal se explica debido a su decisión de anticiparse a cualquier intento de la defensa por recurrir en el momento del asesinato, dado que no era objeto de discusión que Frederick apuñalara por sorpresa a Percy Thompson. No obstante, su argumento resultaba incompleto, se limitaba a abordar el asesinato como continuidad de un propósito que Edith y Frederick habían planeado sin tener en cuenta otros aspectos, como por ejemplo la compatibilidad entre las versiones de Edith y Frederick que podían haber tenido tiempo de ponerse de acuerdo, más si cabe después de la falta de confianza que pudieron sentir el uno hacia el otro después del crimen. Y es que si aceptásemos su versión de los hechos, Edith se sorprendería y se asustaría por el ataque al no saber que Frederick iba a cometerlo y Frederick se sentiría traicionado cuando Edith entregó su nombre a la policía. Es aquí donde radica la cuestión, porque si planificaron el asesinato de su esposo, Edith reveló el nombre de su amante como el autor del crimen. Si por el contrario asumimos que ambos mintieron y que como las pruebas presentadas por la fiscalía apuntaban, Edith deseaba la muerte de su esposo, ¿qué tapadera habían preparado para negar los hechos? Lo cierto es que la defensa tuvo poco margen de acción. ¿Qué evidencia podían haber presentado para negar la culpabilidad de Edith, además del grito de no o no que pronunció justo cuando Frederick estaba apuñalando a su marido? El hecho que cambió la orientación del juicio fue cuando Edith rechazó el consejo de su abogado y no decidió subir al banquillo de los testigos. Henry Curtis intentó mantener una línea argumental para la defensa sólida y segura, sin arriesgarse, aunque al final se vio sobrepasado. Trató de plantear que lo que Edith pretendía no era asesinar a su esposo, sino divorciarse de él, con lo que trató de restar importancia al argumento de la acusación que malinterpretaba las conversaciones de las cartas como un complot. Pero el juez Sherman había perdido su arbitrariedad y se había inclinado hacia una planificación deliberada a través de la correspondencia, por lo que le respondió Si crees que estas cartas son auténticas, significa que ella está involucrada en una práctica continua de engaño. Estaba ocultando su relación con el señor Bywaters y no pidiéndole a su esposo que se divorciara de ella. Ante la oposición del juez, Henry Curtis se quedó sin respuesta. La acusación tenía que probar la responsabilidad de Edith en el asesinato, al menos como autora intelectual o conocedora de los hechos. Quizás no tenían las pruebas suficientes para ello, pero les bastaba con convencer al juez y al tribunal. Una vez las autoridades sacaron sus propias conclusiones, la defensa se veía obligada a probar la inocencia de Edith, a desacreditar la teoría de la fiscalía. Pero Henry Curtis no tenía instrumentos para hacerlo, aparte de la simple afirmación de que no se había demostrado que ella había ordenado a Frederick que matara a su esposo. La presunción de inocencia de Edith quedó anulada tras su testimonio y dejó a su defensa a manos de la improvisación. En sus alegatos finales, Henry hizo lo que estuvo en su mano, aunque en opinión de juristas actuales que han repasado el caso, no estuvo muy acertado. El tribunal no necesitó definir con precisión las pruebas que conducirían a la joven a la culpabilidad de un homicidio principal en segundo grado. Les bastó con utilizar el propio discurso de Edith contra ella misma y lanzar un mensaje contundente. Queda demostrado que hubo un acuerdo entre estas dos personas para deshacerse del señor Thompson, o que si no hubo un acuerdo real en los términos, hubo una instigación de la señora Thompson para deshacerse de él, en el que Bywaters actuó para matarlo. Un argumento, sin embargo, que también resultó equivoco, porque la fiscalía no terminaba de concretar cuáles habían sido las causas que llevaron al asesinato de Percy. ¿Había sido un crimen planificado por ambos sujetos o uno de ellos había coccionado al otro para ejecutarlo? Esta incoherencia llevó a que incluso el juez Sherman, objetara el alegato de la acusación e interviniera. En ambos casos, Edith sería considerada responsable del crimen, pero la culpabilidad de una persona no podía asumirse con meras insinuaciones o suposiciones. De esta forma, la acusación rientó su discurso planteando que se había demostrado que durante un año Edith y Frederick habían intercambiado cartas llegando a un acuerdo. Las cartas exponían que además de procesarse su amor y devoción, Edith deseaba la muerte de su esposo. Lo que unido a su testimonio durante el juicio probaban que tenía el objetivo de acabar con su vida. Así se evidenciaba que Edith Thompson había instigado a su amante para asesinar a su esposo premeditadamente. El jurado se marchó a deliberar. Tenía todas las cartas sobre la mesa. Los argumentos de la defensa tenían algunos a favor. Planteaban que la interpretación de las cartas que había realizado la acusación fuera una conjetura y su contenido era ambiguo y fantasioso. Además, se presentaba un informe forense que recogía la autopsia de Percy Thompson. No había pruebas de que hubiera sido alimentado con fragmentos de bombillas ni se detectó que hubiese ingerido ningún tipo de veneno. Por lo tanto, las cartas por sí solas no reflejaban los actos cometidos por Edith, como había presentado la fiscalía. No obstante, sí que podían interpretarse como una evidencia de una prolongada incitación a Frederick Bywaters para que cometiera el crimen que finalmente cometió. Sobre el hecho de que si Edith era conocedora o no de las intenciones de Frederick de matar a su esposo, en realidad perdió importancia para determinar la inocencia o la responsabilidad de Edith en el crimen. Daba igual, pues las cartas demostraban la insistencia de Edith en que su marido muriese y su intención de que Frederick se convirtiera en la mano ejecutora. Además, la correspondencia también mostraba a la luz la actitud de Frederick ante los deseos perturbadores de su amante. Frederick presentaba una actitud posesiva y morbosa, casi demente. Era conocedor de que Percy sospechaba que todavía mantuvieran cierta relación, y de que se escribieran lo que aumentaba sus celos y su resquemor hacia él. Edith se encargó de hacérselo saber. En su última carta, en la que Edith se quejaba de estar obligada a vivir con su esposo, respondió con desacuerdo. Todo ello llevaba a la única conclusión de que Frederick fue alimentado a través de las cartas un gran odio hacia Percy, hasta que llegó a un límite crítico. Además, el jurado consideró que el testimonio de Frederick Bywaters era poco creíble, por lo que no tuvo en cuenta sus peticiones de clemencia hacia Edith. La decisión estaba tomada. A la espera del veredicto, el público se impacientaba. El caso se había convertido en un revuelo mediático impresionante. La prensa publicaba las declaraciones de los acusados y los diferentes testigos, y seguía muy de cerca el proceso judicial. Ese día, la prensa se endureció, considerando a Edith Thompson responsable de la muerte de su esposo y posicionándose a favor de su condena, que en aquellos tiempos supondría la pena capital y su perdón. El 11 de diciembre, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad para ambos acusados. Edith Thompson y Frederick Bywaters fueron condenados a la muerte en la horca. En su asiento, Edith se puso histérica y comenzó a gritar «No soy culpable, Dios mío, no soy culpable», mientras que Frederick se levantó del asiento protestando por la inocencia de la que había sido su amante. Esa actuación provocó un giro inesperado en la actitud de la prensa hacia la pareja y, por lo tanto, la opinión pública. Frederick Bywaters se convirtió en un ejemplo de heroísmo y valentía. Su actitud de reproche hacia la corte para proteger a Edith se admiró enormemente. Aceptaba su responsabilidad y estaba dispuesto a acarrear con toda la culpa del asesinato, con tal de que Edith no corriera su misma suerte. Por el contrario, los elogios hacia Edith fueron más reservados. El público la consideraba como una mujer estúpida e infantil, pero atraía cierta simpatía. Al fin y al cabo, ahorcar a una mujer se consideraba algo abominable. De hecho, no sucedía en Inglaterra desde 1907. Los indultos y la conmutación de las penas capitales estaban en la orden del día, por lo que pasados unos días ni siquiera la propia Edith pensó que fuese a llevarse a cabo. Se dice que cuando sus padres la visitaron en la prisión de Holloway, ella le pidió a su padre que la llevara a casa. El público británico estaba conmocionado, por lo que se produjo movimiento para que se indultara a Frederick y a Edith. Se recogieron casi un millón de firmas contra las sentencias de muerte impuestas. Frederick incluso redactó una nueva confesión declarando una vez más que Edith no había tenido nada que ver con el asesinato de su esposo y que era totalmente inocente. Sin embargo, el ministro del Interior, William Bridgman, no les concedió un indulto, certificando sus condenas a muerte. Edith Thompson perdió la compostura, pasó sus últimos días en su celda llorando y gimiendo. Sus gritos histéricos retumbaban por los pasillos de la prisión, adormeciendo los oídos de los guardias. Dejó de comer y apenas dormía. Su estado era deplorable, por lo que tuvieron que sedarla para reducir su agitación. La mañana del 9 de enero de 1923, cuando estaba programada su ejecución, los guardias se prepararon para conmutar su sentencia. De repente escucharon un extraño gemido espantoso proveniente de su celda. Cuando abrieron la puerta de su mazmorra, encontraron a Edith semi-inconsciente, como si ya estuviera muerta. Le ataron las muñecas y solicitaron ayuda para transportarla hasta el patíbulo. Dos guardias y dos asistentes de prisión la llevaron en peso en dirección a la horca. Como no se tenía en pie, la sostuvieron sobre la trampilla, mientras John Ellis, el verdugo, colocaba la soga sobre su cuello. Mientras en la cercana prisión de Pentonville, Frederick se aproximaba por su propio pie hacia el andamio de madera donde le esperaba su muerte. Su paso era firme, había aceptado hacía mucho tiempo que estivase su destino, pero su conciencia la atormentaba al saber que Edith tendría el mismo final. A las 9 de la mañana del 9 de enero, las orcas de las prisiones Holloway y Pentonville se accionaron simultáneamente, acabando con la vida de Frederick Bywater y Edith Thompson. La ejecución de la pareja tenía cierto tinte poético, por lo que llamó la atención de muchos curiosos. Como consecuencia, se originaron rumores y habladurías, sobre todo en torno a la forma de morir de Edith. Se decía que, bajo el cuerpo colgado de la joven, se formó un enorme charco de sangre, algo inusual en este tipo de ejecuciones. Las historias contaban que se debía a que Edith estaba embarazada y la fuerza del impacto provocó un aborto espontáneo, aunque otros lo justificaban como una inversión del útero como producto de la tensión. Las autoridades mantuvieron el silencio al respecto, pero ¿era posible que estuviese embarazada? Edith había estado en prisión durante más de tres meses hasta la ejecución, por lo que en caso de estar encinta, al menos ella misma debería de saberlo. Según la ley inglesa de entonces, el procedimiento a seguir requería el aplazamiento de su ejecución hasta el momento en que diera a luz, lo que le hubiera dado tiempo a su defensa para solicitar un nuevo indulto. Ya no estarían ejecutando a una mujer adúltera y mentirosa, sino a una madre soltera que dejaría un huérfano en este mundo. De esta forma, Edith hubiera tenido mucho que ganar por haberlo comunicado, así que ¿por qué no lo hizo? Una posibilidad es que ella misma provocase la aborto conducida por su inestabilidad emocional en prisión. De alguna forma, pudo dañarse el útero de manera anticipada, de manera que cuando fue ahorcada, la fuerza de la caída provocará su inversión. En cualquier caso, cualquiera de las circunstancias hubiera causado un impacto demoledor en la sociedad británica, por lo que no se recogió en los informes oficiales. Los cuerpos de Edith Thompson y Freddie Bywaters fueron enterrados dentro de los muros de las prisiones donde habían sido ejecutados. Aunque debido a una reforma importante en la prisión de Holloway en 1971, el cuerpo de Edith Thompson fue trasladado. Con la excepción de Ruth Ellis, de la que ya habíamos hablado en este canal, los restos de las otras cuatro mujeres que habían sido ejecutadas en la prisión Holloway fueron exhumados. Así, los restos de Edith Thompson, junto con los de las otras ejecutadas, Stilo Christophie, Amelia Satch y Annie Walters, fueron enterrados de nuevo en una sola tumba en el cementerio de Brookwood en Surrey. En ese tiempo, René Weiss y Andrew Russell se interesaron por el caso de Edith Thompson y plantearon una investigación sobre el sistema judicial británico. Tras entrevistar a la única hermana superviviente de Edith, Abyss Graydon, adquirieron la tumba del cementerio de Brookwood, donde descansaban sus restos con el fin de dignificarla. El 13 de noviembre de 1993 se colocó un monumento en memoria de las cuatro mujeres enterradas allí. Abyss Graydon murió en 1977 sin poder visitar la tumba de su hermana y poder hacerse cargo de su funeral. En la actualidad, el juicio contra Edith Thompson y Frederick Bywaters sigue siendo muy contradictorio. Hoy en día se considera que el veredicto fue erróneo y que el tribunal y el juez no actuaron en relación a los hechos objetivos planteados en la sesión, sino como consecuencia de la actitud de Edith durante su declaración en el estrado. El abogado defensor Henry Curtis llegó a la misma conclusión afirmando un tiempo después del juicio que Ella arruinó sus posibilidades con su evidencia y su comportamiento. Tenía una respuesta perfecta para todo, lo que estoy seguro habría ganado una absolución si ella no hubiera sido testigo. Era una mujer vanidosa y obstinada. Tuvo la idea de que podría llevar al jurado. También se dio cuenta del enorme interés público y decidió jugar a la altura entrando en el estrado de los testigos. Su imaginación estaba muy desarrollada, pero no pudo mostrarle el error que estaba cometiendo. Sin embargo, a pesar del comportamiento de Edith, esa conducta no representaba un indicio de culpabilidad en sí mismo. Sus mentiras y contradicciones, probablemente tratando de cubrir a Frederick porque le amaba, despertaron las sospechas inmediatas del tribunal. Podrían haber inducido a pensar que ella estaba involucrada de alguna manera en el asesinato de su esposo. Lewis Broad, quien también ha estudiado el caso con detenimiento, criticó la forma en la que la justicia llevó el caso. En su opinión, deberían de haberse organizado un juicio por separado, dado que Edith tenía la desventaja de comparecer junto a Frederick Bywaters. Como consecuencia, el destino de ambos quedó ligado el uno al otro, y siendo Frederick su amante y el asesino confeso de su esposo, Edith tenía mucho que perder. Además, el juez mantuvo una conducta impropia de su cargo, contaminando con prejuicios al jurado, indicando una y otra vez la inmoralidad de Edith al traicionar a su marido con otro hombre. Esta actitud del juez arrojó la sombra de la sospecha sobre la acusada, convirtiendo su adulterio en una prueba del móvil de asesinato. Las pruebas reales, las cartas de amor entre Edith y Frederick, fueron adulteradas por el tribunal, que censuró muchas de ellas por la mención a temas que entonces se consideraban no aptos para la discusión pública, como la menstruación o los orgasmos. Además, el tribunal tuvo la competencia de sugerir el significado de frases cuyo significado resultaba incierto, tergiversando el sentido real de las afirmaciones que quedaban recogidas. Solo se encontró una referencia al veneno en toda la correspondencia y ninguna de las cartas demostraba la planificación del crimen. Sin embargo, se dictó una sentencia. Y bueno, hasta aquí el caso. El caso de Edith Thompson sigue siendo uno de los debates más interesantes sobre los casos judiciales británicos del siglo pasado. No solo se trata de una de las 17 ejecuciones de mujeres por orca en el Reino Unido durante el siglo XX, sino que representa una historia de amor, muerte y traición absolutamente interesante. Quizá por esto el caso de Edith Thompson ha servido como inspiración para un montón de obras de arte, novelas y películas. Son conocidas las figuras de cera que representan a la pareja en Madame Tussauds. Aunque no menos importante fue el poco conocido intento de Alfred Hitchcock de producir una película documental sobre el caso. Y es que se daba la absoluta coincidencia de que el padre de Edith Thompson había sido el profesor de baile de Hitchcock en el Instituto Golden Lane en la década de 1920. Sin embargo, por respeto a la hermana de Edith, decidió no tocar el tema. Hoy en día, como hemos visto, el caso resulta absolutamente desconcertante. No solo por la forma en la que se llevó a cabo y los errores que se cometieron, sino también por el significado y las consecuencias que conlleva una pena capital. Para muchos, la injusta sentencia a muerte a Edith Thompson debe de seguir recordándose como un ejemplo de que los prejuicios existen y cómo pueden conducir al engaño. En palabras del conocido escritor y guionista Edgar Wallace, Si alguna vez hubo en la historia de este país una mujer que fuera ahorcada por el siempre prejuicio de un público desinformado y sin la más mínima evidencia que justificara su ahorcamiento, esa mujer fue Edith Thompson. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Fue justa la sentencia? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link al Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón. Alejandro Rebón Portillo, Yolani Olano, Tristania Wolf y Keymaster. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas y a 6 nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre me da mucho que os haya gustado el vídeo, lo compartáis en vuestras redes sociales, dadle a like así sabéis que queréis que haga más vídeos como este, suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción. Especialmente en Instagram que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!